Hola, en 4 pasos te explicaré lo fácil que es usar Royal Jelly. Paso 1. Realiza una limpieza profunda aplicando una a dos gotas de la crema limpiadora sobre la piel con suaves masajes y retírala con un algodón. Después de limpiar, elimina cualquier impureza con el jabón facial, frotando suavemente. Enjuaga con abundante agua tibia. Paso 2. Tonifica y refresca tu piel con el tónico humedeciendo un disco de algodón con una pequeña cantidad y repártelo dando ligeros toques con movimientos circulares. Paso 3. Para hidratar la piel, aplica una o dos gotas de la crema de día con jalea real sobre la piel limpia en tu rostro y en el cuello. Gracias a su ligera textura sentirás la piel como seda. Paso 4. Para nutrir la piel por las noches, realiza los pasos de limpieza profunda para después aplicar solo una o dos gotas de la crema de noche. Antes de dormir, date ligeros masajes hasta observar cómo la piel la absorbe. Algunos tips. Para mejores resultados, utiliza una vez a la semana la mascarilla Peel Off. Esta te ayudará a retirar las células muertas y te dará vitalidad en tu rostro. Adicional, usa la crema de contorno de ojos para nutrir esa zona tan difícil para la cual no hay edad para cuidar. Adicional, usa la crema de contorno de ojos para nutrir esa zona tan difícil para la cual no hay edad para cuidar. Gracias. Gracias. Gracias.